Hola, te doy la bienvenida a este encuentro de meditación. Hoy lunes vamos a meditar con la intención de que esta práctica sea de beneficio para nuestro cuerpo, energía y mente. Y que eso nos permita transformarnos en condición favorable para el progreso de los demás seres. Amm. Amm Amm Amm. 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 Realizo una inspiración profunda y al soltar el aire me relajo. Amm. Realizo una segunda inspiración profunda y al soltar el aire me relajo aún más. Amm. Realizo una tercera inspiración profunda y esta vez al soltar el aire me relajo completamente. mente. Suelto el pasado. Suelto los recuerdos agradables del pasado. Suelto los recuerdos dolorosos del pasado. Suelto el futuro. Suelto las expectativas deseables del futuro. Suelto las expectativas del futuro. Suelto las opiniones y los gustos personales. Suelto los juicios y las comparaciones. Suelto las máscaras que suelo ponerme en el teatro de la vida. Suelto los juicios y los gustos personales. La visión. Me dispongo a observar la realidad. Me dispongo a aceptar la realidad. Tan cuales. Mantengo la columna vertebral amablemente erguida. Evitando inclinaciones hacia adelante o atrás. Evitando inclinaciones hacia derecha o izquierda. No. 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 Llevo la atención a la respiración. Respiro y soy consciente de la respiración. Respiro y sé que estoy respirando. Respiro y sé que estoy respirando. Respiro y sé que estoy respirando. Respiro y con la atención acompaño la respiración desde que nace hasta que se extingue. Respiro y sé que estoy respirando. Inspiro y soy consciente de la inspiración. Inspiro y sé que estoy inspirando. Inspiro y con la atención acompaño la inspiración desde que nace hasta que se extingue. Se extingue. Inspiro y sé que estoy inspirando. Inspiro y soy consciente de la inspiración. Inspiro y sé que estoy inspirando. Inspiro y sé que estoy inspirando. Inspiro y sé que estoy inspirando. Atención, acompaño la inspiración desde que nace hasta que se extingue. Inspiro y sé que estoy inspirando. 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 en el pasado significa que debo borrar la memoria significa que debo dejar de pensar en los recuerdos lindos y unos recuerdos feos por cierto que no la memoria es muy importante es muy importante ser capaz de recordar en detalle y aprender del pasado qué es lo que estoy diciendo entonces cuando digo soltar el pasado el problema no está en el pasado el problema no son los recuerdos agradables el problema no son los recuerdos dolorosos la clave está en el vínculo que yo establezco con el pasado la naturaleza de mi vínculo con los recuerdos en la clave si estoy aferrado a los recuerdos agradables si estoy aferrado a los recuerdos dolorosos estoy en problemas cuando decimos soltar el pasado estamos sugiriendo no aferrarnos al pasado no aferrarnos al pasado cuando decimos soltar el futuro decimos también soltar las expectativas deseables soltar las expectativas que me dan miedo qué estamos diciendo con eso que no hay que hacer planes que no hay que acariciar sueños que no hay que tener expectativas por cierto que no la clave no está en las expectativas la clave está en el tipo de vínculo que establezco con mis expectativas está muy bien hacer planes está muy bien tener proyectos está muy bien el problema no está en los planes ni en los sueños ni en las aspiraciones el problema aparece cuando hay aferramiento a las expectativas a los resultados que deseo obtener es mucho más conveniente tener un vínculo flexible fluido con las expectativas respiro y contemplo respiro qué tipo de vínculo tengo con mis recuerdos con mis recuerdos agradables agradables y dolorosos respiro y contemplo qué tipo de vínculo tengo con el futuro con el futuro con las expectativas deseables con las expectativas indeseables con las expectativas Gracias. 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 Abro, cierro para reunir mi energía y guardarla en el océano de la energía, en el abdomen. Si esta práctica que acaba de concluir me reporta algún beneficio, que éste se haga extensivo a todos los seres. Gracias por tu presencia. Que tengas paz y alegría.